Esta actividad se llama manualidades con semillas y para realizar este lindo gatito debes tener en cuenta los siguientes materiales. Lenteja, arroz, frígelo o zaragoza, colgón, silicona líquida, tijeras, lápiz, borrador, cartón o cartulina. En el cartón o cartulina tú vas a realizar el dibujo. Una vez que hayas terminado procede a hacer lo siguiente. Por todo el borde del dibujo le aplicas la goma y comienzas a pegar las semillas de las lentejas hasta terminar todo el contorno del dibujo. Y las antenitas también. Una vez que se sequen procedemos al siguiente paso que es rellenar todo el cuerpo. De manera organizada vamos colocando las semillas y vamos rellenando. Esperamos que se seque totalmente. En los ojos del gatito le echamos goma en la parte interna y procedemos a rellenar con el arroz. Esperamos también que esté totalmente seco y decoramos con otro color diferente el trabajo para resaltar el dibujo o el trabajo manual. Tú puedes decorar a tu gusto también.